¿Cuáles son los problemas que más se plantean en las reuniones regionales que usted tiene? La situación de la invasión de las rutas, como los mismos taxis también hacen el servicio colectivo, principalmente es la invasión de los servicios que tenemos concesionados por vehículos para los ciudadanos. Nada más y nada menos aquí en Ario, la situación de esta hecha campesina, con vehículos particulares que prestan el servicio que por encima de los concesionarios está aficios, y lo único que nosotros hemos dicho que ya la autoridad le meta mano es el metador. ¿Y qué tanto afecta el pirataje a los concesionarios más que nada? Bueno, obviamente tiene una afectación de un 30% de sus ingresos, pero aparte lo que yo he dicho, nosotros sí nos hacen pagar, renovar cada año nuestra concesión. Tener un seguro vigente cada año que nos cueste entre 6 y 7 mil pesos, pagar nuestros impuestos, pagar nuestra concesión, pagar la revista mecánica de la manera que tenemos en el servicio, y traer la licencia que se nos hace. Entonces, nosotros sí tenemos obligaciones. Yo digo que cuando un ciudadano tiene obligaciones, también debe de tener beneficios, al igual que el gobierno debe de tener un compromiso con el ciudadano de mejorar el soldado. ¿Y alrededor de cuántos agremiados tiene usted? Nosotros somos 22 mil concesionarios en el estado, y somos 22 mil concesionarios. ¿Cuántos municipios están conformados? Aquí estamos conformando más de 98 municipios. Y ya por último, usted, ¿qué le pide al gobierno? Un orden, orden y certidumbre para los compañeros. Lo que hemos dicho nosotros mucho, la única manera de que los ciudadanos tengamos una vida más fácil, es con instituciones fuertes y sólidas, que nos den la certidumbre jurídica y los beneficios. Y como yo lo voy a repetir, si yo tengo obligaciones, también debo de tener beneficios con el gobierno. Entonces, ese es el único que me querimos. Gracias.